Y ahora si, a gozar con el nuevo Los Auténticos Hidalgo Y tú lo que nunca hubiese, jamás que recordar Y tú lo que nunca hubiese, jamás que recordar Y tú lo que no hubiese, jamás que recordar Y tú lo que no hubiese, jamás que recordar Y te daré a escalar, si no hay dos días Para ir a escalar, cariño, aunque sea porque tal ¿Adónde está tu orgullo? ¿Adónde está el braví? ¿Por qué lo que te ha vencido en mi vida sería? ¿Por qué lo que te ha vencido en mi vida sería? ¿Por qué lo que te ha vencido en mi vida sería? ¿Por qué lo que te ha vencido en mi vida sería? ¿Por qué lo que te ha vencido en mi vida sería? ¿Por qué lo que te ha vencido en mi vida sería? ¿Por qué lo que te ha vencido en mi vida sería? ¿Por qué lo que te ha vencido en mi vida sería? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vámonos, compadre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, no olviden las cosas! ¡Venida, Codosa! 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 Y más grande, más ocho padres del baile Música Y más grande, más grande, más grande